Bueno, sí, buenos días, bienvenidos a la licitación pública local ADQ-LPL-001-2020 para la adquisición de llantas nuevas para el parque vehicular del municipio del Parque de Morelos de la Vista. Lista de asistencia, Norma del Carmen Orozco González, presente. Ciudad de la Juvena Sánchez, presente. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presente. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presente. El licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, presente. La ciudadana María del Carmen Galligos de la Mora, presente. El licenciado Sanatio Ramírez Torres, acaba de integrar. El licenciado Osvaldo López Cabrera, presente. ¿Hay coro? Ya se va a mandar. En comentarles, hay tres proveedores los que se registraron y ahorita los van a hacer pasar. Estamos en la... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. pues ya se integra con nosotros representante del órgano interno de control y pues vamos a vamos a inicio a la apertura de propuestas para la adquisición de llantas nuevas para el parque vehicular del municipio de Perlán de Morelos, Carisco comentarles ahí tres jugadores que hicieron y vamos a dar inicio conforme fueron llegando de esta aire exprés viene Jaime Franco Jaime Franco quiere presentarnos su propuesta la carta 1 las patas sonidos gracias bueno comentarles aquí está la lista carta 1 trae la carta 1 que viene siendo aceptación de las bases, la carta número 2 que es carta para participar en el acta de presentación de propuestas y trae la carta 3 que va en sobre directamente esta es la propuesta económica y para la propuesta técnica igual trae la carácula de la carta número 3 que es la que viene que viene vamos a inicio a pasar a la carta número 3 que es la que va a pasar por la propuesta técnica ¿Viene alguna documentación en la original? No. No, 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 no. ¿Tiene por aquí, mamá? ¿Sólo de copia certificada? Sí, copia. ¿Está registrado? Sí, está registrado. De hecho, ¿cuál es el primero que viene? ¿Ah, dile que se pase? Ok, ¿es esa? ¿Trae la carta de poder? ¿También viene copia? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde está el carácter? ¿También viene? ¿Trae copia de la credencial? La copia de la identificación es de Álvarez Blanco Osvaldo. ¿Tiene conveniente que hiciera la aclaración porque se incorporó hasta este momento la persona? Ah, pero estoy perdiendo. Se acaba de incorporar a uno de los proveedores, ya estaba registrado. Oye, que mandaron pedir para que pasara, al parecer estaba fuera de las instalaciones. Entonces, pero ya está registrado. ¿Quién es siendo? ¿Cuál es tu nombre? Jorge Luis Romero, Murillanes Paredes. Aquí está. Jorge Luis Romero. Murillanes Paredes. ¿Tara que está? 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 Uno. Esa es la institución fiscal. Está en 20 segundos, es la institución fiscal. ¿Anexo tres? ¿Qué es la carta de proporciones? es el anexo 4 carta de acreditación es el anexo 5 declaración de integridad es el anexo 5 la carta de distribución me entendí que era si la distribuía para ser directo la carta no aplica si no lo aplica está señalando la documentación que es directa en la opinión de cumplimiento viene la carta de es la constante de situación fiscal no la de opinión positiva no la de opinión positiva la carta de acreditación es el anexo 5 Vamos a abrir el sobre de la económica. Y el total de la propuesta económica es 957.346.05. Son 12. Son dos años. Está uno y no está ahí. Y la propuesta de lanzo también está en el exo 6 económica. ¿Son diferentes marcas? Sí, una. La otra propuesta es 1.061.498.33. ¿La primera propuesta? La primera. 957.346.058. Lo dejamos para aquí. Lo tengo una vez. Muy bien, empezamos con el proveedor número 2. Que viene, nos vemos un gigante a paredes, Jorge Luis Romero. ¿La carta sofre? Sí. La carta número 1 y la carta número 2. ¿No las ves? Sí. ¿Viene dentro? Sí. El segundo proveedor es, Jorge Luis Romero, viene en representación de Mundillanta. Las sobres traen la carátula, que es la carta número 3. La carta número 1 y la número 2, que son la aceptación de las bases, vienen adentro del sobre, lo que menciona. Ahorita vamos a revisar. La carta número 3, que es carátula de propuestas técnicas y económicas. Si viene, la carta de aceptación de bases y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas, vienen adentro. Ahorita lo revisamos. La carta número 3, que es carátula de propuestas técnicas. Otro puesto. Sí. Trae la carta del anexo 2 y de la junta aclaratoria. Invitación pública, ponle por dentro. Por ahí la carta número 1 de aceptación de las bases y la carta número 2 de carta de participante en el acto de presentación, vienen por dentro. Trae la acta constitutiva, en la original, y aquí vienen las copias. La carta número 4, que es la carta de compromiso de entrega. Carta 5, carta de compromiso de precio fijo. La carta número 6, que es carta de garantía de productos y servicios. La carta número 6, trae la carta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Trae la acta número 3, carta de proposiciones. Trae la acta número 4, carta de acreditación. Trae la acta número 5, que viene siendo declaración de integridad y no concluido de probador. Son los documentos con los que entran. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El poder viene incisito en el acta constitucional. Perdón. El poder viene incisito en el acta constitucional. Sí, bien, sí. currículum de mundillas de paredes también los doy son los documentos que trae el programa te entregamos tus originales gracias gracias Voy a abrir sobre la propuesta económica. Voy a abrir sobre la propuesta económica. Voy a abrir sobre la propuesta económica. Y viene otra propuesta... Vienen varias propuestas. Otra propuesta es de 1.213.128 pesos. Y en letra dice 1.213.128 pesos. 0,0. Nueva nacional. Otra propuesta viene de 446.138.78. 446.138 pesos. 0,0. Otra de las propuestas es 566.126.40. Y en letra dice 566.126.40. La otra propuesta son 405.058.08. Y en letra dice 405.058 pesos. 0,0.8 centavos. ¿Está bien? Hay otra propuesta que es la de 161.425.60 pesos. Y con letra 161.425.60 centavos. El siguiente probador es Miguel Oscar Gutiérrez. El siguiente probador trae las cartas del anelso 3 que vienen pegadas en las caráculas. Y por fuera viene la carta número 1 que es la carta de aceptación de las bases. Y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas. ¿Qué viene esta? Esta es la nueva pregunta. Esta es Miguel Oscar Gutiérrez. ¿Qué viene esta? ¿Qué viene esta? ¿Qué viene esta? trae la carta 4, carta de compromiso de entrega la carta 5, carta de compromiso de precio fijo la carta número 6, carta de garantía del producto y servicio ofertado el anexo número 3, carta de profesión el anexo 5, declaración de integridad y no conclusión del proveedor trae copia de la credencial, que es de Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez trae la cédula de identificación fiscal y la constancia el comprobante de domicilio trae el currículo trae la opinión positiva esta nombre de persona física, ¿verdad? trae la opinión positiva del decidido ¿qué es? ¿qué es lo que ha hecho? ¿como se 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 ha hecho un toma de cuenta? Y vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es la NETO 6, la propuesta es de 2.502.816 pesos y la cantidad de NETO 2.502.816 pesos. Gracias. 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 Mundillantes Paredes Miguel Oscar Gutiérrez Gutiérrez La propuesta fue de 2.502.816 pesos Se asienta que la empresa Mundillantes Paredes S.A. en su propuesta económica 1 Con un número manifestado con 956.011 pesos.68 En la letra 956.011 pesos.00 Moneda nacional Se tomará en cuenta lo mencionado en la propuesta en la letra Siendo las 9 horas con 58 minutos del hora del día Se dio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización De la licitación pública ADQ-LPL-001-2020 Informándole a todos los presentes Que el fallo se realizará el próximo martes 11 de febrero De la presente anualidad en punto de las 16 horas En la sala de juntas ubicadas en la avenida Matamoros Número 814 local 7 colonas centro de Tepatitlán, Números, Jalisco Y publicado en la página www.tepatitlán.gov.mx Diagonal proveeduría, diagonal licitación Firmando los participantes que han intervinido por parte de las empresas ¿Alguna duda o la atención de la gente? ¿Ya se hizo la corrección? ¿Ya se hizo la corrección? ¿Ya se hizo la corrección? Esta es la anterior y esa es la anterior ¿Ya se hizo la corrección? A respuesta de los participantes ¿Ya se hizo la corrección? ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.